Adelante vamos a hablar más de Pepe Dilar. Ahorita vamos a hablar de tu co-conductor, Cristian Chávez. Ay, qué amor, qué amor. Bueno, y resultó que cuando estaba cantando sus canciones, yo me sabía toditita sus canciones, y está ya a punto de sacar su disco. Exacto. Un disco así como tipo una onda en vivo. Y nos platica con quién colaboró. Es una sorpresita, nos tiene una sorpresita, porque no vamos a verla. Nos encontramos con nuestro conductor súper de lujo, Cristian Chávez, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. ¿Qué tal escogimos los mismos colores, no? Combinamos. Rojos, porque el rojo es pasión, es amor, es... Ay, hablando de amor y pasión, ¿estrenas disco? Estreno disco, estreno disco. Ahorita estoy con el nuevo disco que es Esencial, que es un disco que se grabó en Brasil. Es un DVD en vivo, y se llama Esencial, y es para mí realmente algo maravilloso, porque me tomé dos años para hacer este disco. El primer sencillo se llama Sacrilegio, y ya la gente lo pudo disfrutar aquí. Y la verdad es que muy contento de poder estar también aquí en esta fiesta Broadway por primera vez, que ¿quién no se le está pasando bien? Obvio, nosotros la estamos pasando muy bien. Pero, oye, ¿trabajaste con Juan Gabriel? Trabajé con Juan Gabriel, tuve la fortuna de trabajar con él, haciendo una canción para su disco, para los 50 años, y también una canción que él me dio para estar dentro de mi disco. Entonces, para mí es un honor. ¿Qué te puedo decir? Realmente Juan Gabriel es el más grande compositor mexicano para mí, y imagínate que de pronto tu ídolo te invite a participar en algo así, es como que... Oye, Cris, ¿tú sigues viviendo en Los Ángeles? Sigo viviendo en Los Ángeles, ya cumplí un año cuatro meses. ¿Y qué tal te trata Los Ángeles? Me encanta, la verdad es que al principio me costó trabajo porque extrañaba a mi familia y todo, pero aquí somos un chorro de mexicanos, miren nada más ahorita todos los que estamos aquí, la verdad somos bastantes y me hacen sentir muy querido, yo cada restaurante que voy, cada lugar que voy, donde hay un latino que es en todos lados, siento el amor, siento el cariño, siempre se acercan a saludarme o a darme un cariño. Bueno, y vuelves a la televisión, vuelves a conducir porque te extrañamos, ¿sí? Ah, no, no sé yo. No sé, la verdad ahorita porque empiezo la promoción a México, me voy pasado mañana a México dos semanas para estar allá de promoción y luego me voy a Latinoamérica, pero quién sabe, la verdad es que yo disfruto muchísimo la conducción y me gusta estar dicharachando, pero pues a ver qué pasa. Bueno, y por último, ¿cómo está tu corazoncito? Bien, mi corazón está bien, fui con el cardiólogo ayer y me... No, bien, no, bien, súper bien, mira, lo que pasa es que siempre me preguntan y la última vez yo lo que he estado diciendo es yo no quiero hablar ya de mis sentimientos, de mi vida privada, porque al final la gente ya sabe cuál es mi preferencia y mucha gente ya se siente que le falta el respeto de siempre hablar del mismo tema. Y entonces yo como artista ya la gente ya solo me ve como ay, mira, es el que salió del clóset. Entonces, digo, yo les agradezco obviamente a la prensa y a la gente que quiera saber, pero lo único que les puedo decir es que estoy muy contento. Con que tu corazoncito esté contentito, nosotros también, Cristian. Muchas gracias. Y por qué no le mandas un saludo al show nuevo del 22 que se llama Viva con el 22. Un saludo a todo el Viva el 22, este nuevo show que seguro va a ser un exitazo. Les mando un beso. Ay, yo lo amaré. Miren, ¿saben qué? No por nada era el más querido de RBB. No por nada. Anaís sigue en contacto con él, Dulce María, todo el mundo lo adora porque es bien buena onda. Yo no había tenido la oportunidad de platicar con él, más que en unos momentos que estuvimos en el escenario, la verdad que es una persona muy amable, muy linda, tiene cualquier tema de conversación y sobre todo es muy simpático. Y súper talentoso. Oye, sí, no, no. Algo que me sorprendió, Cristian, es de que sabe bailar la quebradita porque él es del norte. Oye, no, no, no. Pero me quebró, me brincó, me quebró. Ven, 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 ven. Alguien que sabe bailar es nuestra abuelita, a ver, porque tú tenías un baile. Ah, el es Timon Bory. ¿Y por qué no nos inventas uno nosotros que no tenemos baile? Yo no sé, yo soy malísimo para ver, así que me tienes que explicar como para que se lo gane en casa. Le voy a hablar a Fernando Arau para que nos diga. Nos fue un montón de la coreografía aquí. Aquí entre nosotros, Fernando Arau nos montaba la coreografía junto con Raúl González porque Raúl hace teatro y se conoce todo y Fernando también. Y entonces era... Pero ahora tú tienes la experiencia. Pero ayer tú también saliste en una novela y tienes tus gotes de actriz. Sí, pero cuando tenía seis años. Pero bueno,